Gracias, señor Presidente. Un día como hoy, hace 208 años, el pueblo venezolano firmó el acta de su independencia, dando nacimiento a Venezuela como república soberana, libre e independiente. Hoy honramos a los hombres y mujeres que forjaron con su vida la libertad de América. Señor Presidente, en septiembre pasado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, invitó a nuestro país a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Esa visita culminó recientemente y abrió un canal de comunicación entre el Estado y la oficina de la Alta Comisionada. En Venezuela, se reunió con el presidente, las máximas autoridades de los poderes públicos y con todos los actores institucionales, sociales y políticos. Su equipo de trabajo visitó hospitales, mercados, universidades y centros penitenciarios. Habló con el pueblo, recogió sus opiniones y accedió a información de absolutamente libre. Recibió abundante información sobre las políticas públicas y el modelo de protección social vigente desde 1999. Recibió denuncias de diferentes grupos de víctimas, constató los problemas existentes y se enteró de los esfuerzos del Estado por resolverlos. Por ello, resulta incomprensible el contenido de este informe, dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico, con graves errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información aportada por el Estado y solo toma en cuenta la obtenida de voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual significa 82% de las opiniones vertidas en el informe. El informe no hace mención alguna a los significativos avances de Venezuela en materia de derechos humanos e ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral bloqueo económico esté ejerciéndose en la vida de nuestro pueblo. Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio por abordarlo debe considerar las causas estructurales. Desde hace 20 años, Venezuela es blanco y una agresión multiforme por parte de Estados Unidos con el fin de lograr un cambio de régimen. Este plan ha incluido golpes de Estado como en 2002, intentos de magnicidio como el perpetrado contra el presidente Maduro en agosto de 2018, sabotaje a la industria petrolera y los servicios públicos, violencia paramilitar y política, cerco diplomático y desde 2015 un ferrobloqueo a nuestras actividades comerciales y financieras. En Venezuela no existe una crisis humanitaria. Como muchos países, padecemos problemas económicos asociados a diversos factores. Solo el ingreso por exportaciones petroleras pasó de 40 mil millones de dólares anuales a unos 5 mil millones a partir de 2015. Pese a ello, el gobierno ha mantenido la paz del país, el ejercicio de su vida democrática y sus políticas de justicia social. La salud y la educación son gratuitas. Los programas sociales benefician a todos los venezolanos sin filtro partidista. En ocho años, se han construido 2 millones 600 mil viviendas sociales, beneficiando a más de 12 millones de ciudadanos. Es cierto, importantes indicadores sociales han sido severamente impactados por el bloqueo económico. Hoy están confiscados en Estados Unidos 30 mil millones de dólares en activos de PDVSA, mientras 40 bancos retienen 5 mil 400 millones de dólares, impidiendo a Venezuela comprar alimentos y medicinas. Venezuela no puede refinanciar su deuda y se castiga a los buques petroleros y a las empresas que mantienen trato comercial con nuestro país. Y sin embargo, desde 2015, Venezuela dedica 60% de sus ingresos a la compra de alimentos. El gobierno atiende a 6 millones de familias a través de los CLAP, exitoso programa de apoyo alimentario. Mantiene un sistema de bonos para equilibrar el salario y mantiene pensionados a 100% de la población en edad de recibirlo. Venezuela rechaza, categóricamente, la criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, señalados genéricamente de incurrir en violaciones masivas a los derechos humanos. Más allá de debilidades en el sistema de justicia y de desviaciones puntuales en las instituciones policiales, pareciera que se busca que el Estado permanezca enerme cuando existen serios riesgos a la seguridad nacional, planes de golpe de Estado que proponen un baño de sangre en la población civil e incluso una intervención militar extranjera con la que nos amenaza el presidente Trump. La violencia política de la oposición llevó a la muerte de 43 ciudadanas en 2014 y 120 en 2017. La alta comisionada se entrevistó con familiares de personas que fueron quemadas vivas solo por parecer chavistas o tener piel oscura. Lamentamos que el informe haya obviado esos testimonios. Venezuela valora el reconocimiento de que las sanciones agravan la situación económica y lesionan los derechos humanos. En ese contexto, solicitamos a la alta comisionada que en concordarse con las resoluciones de Naciones Unidas sobre medidas coercitivas unilaterales, exige el cese inmediato del bloqueo a Venezuela. Respetada alta comisionada, Venezuela está segura de que usted sabe que el informe no refleja la realidad de lo que vio en nuestro país. Exigimos la corrección de su contenido e instamos una atención ponderada y respetuosa de su oficina. En nombre de nuestro pueblo, la exhortamos a alcanzar el equilibrio. Tal como le manifestó el presidente Nicolás Maduro, Venezuela atenderá las recomendaciones constructivas que usted haga con miras a fortalecer los derechos humanos y apuntará al Estado Social de Derecho y de Justicia en Venezuela. Así, hoy como ayer, con el ejemplo de nuestros libertadores y empuñando las armas de la verdad y la razón, Venezuela seguirá defendiendo su independencia y su soberanía. Muchas gracias, señor presidente.